La Fiscalía entendió que a partir de nuevos acontecimientos que entendimos influían en la investigación penal preparatoria que se estaba desarrollando en Rosario, debíamos solicitar esta audiencia, así lo hicimos para solicitar la prisión preventiva por el plazo de 45 días del señor Matías Messi. Así lo solicitamos, así lo fundamentamos, a través de lo que tiene que ver sobre todo con la peligrosidad procesal, y la jueza decidió hacer lugar a lo solicitado por la defensa, es decir, que continúa con la misma alternativa, con las mismas medidas de conducta que tiene que cumplir, agregándose un tratamiento psicológico que va a realizar. ¿Y lo que ocurrió en Gessels, cómo influye ahora en más, doctor? Lo que ocurrió en Gessels, ¿cómo influye en la... Lo que ocurrió en Villa Gessels tramitará por la vía que tenga que tramitar allá en Villa Gessels, y acá seguirá tramitando la investigación penal preparatoria en los mismos términos. Cada causa va a tramitar por separado, y luego, dependiendo del resultado de cada una, podrán unificarse. ¿Consideren que hay privilegios para el hermano de Messi ante esta situación procesal? Puntualmente voy a responder por esta fiscalía, nosotros investigamos delitos y no personas. En casos similares... No era un ciudadano normal. Y de hecho fue rebatido por la fiscalía con estos argumentos. Ahora, en casos normales, si fuera otra persona, ¿no sería otro el destino de esta persona? Si no fuera Messi. Yo creo que... Y voy a hablar de la investigación que nos tocó llevar adelante. Fue una investigación con matices particulares, pero por las circunstancias, no por el apellido ni por la persona. Bueno, creo que están las claras de que portar ese apellido no es común. Lo que genera su apellido no es usual. Por ejemplo, cuando este último tema que se sucedió en Villa Gessels, obviamente cuando las personas con las cuales estuvo el incidente de tránsito se enteraron de que era él, eso generó todo un mecanismo. Ellos se contactaron con un abogado, demoraron tres horas, recién ahí fueron a la comisaría a hacer una denuncia, obviamente porque se trataba de Matías Messi, si no hubiese sido un incidente de tránsito normal. No hay ningún tipo de respuesta. Es más, el juez de garantía, tanto en Buenos Aires como aquí el juez de aquí, dio la libertad. Porque una cosa son comportamientos, como vos decís, nosotros entendemos, y fíjense qué claro que es esto, que Matías sufrió dos accidentes, uno náutico y otro vehicular, con las consecuencias de cualquier argentino que sufre esos accidentes, después altercado en la vía pública, hay infinidad, y las consecuencias para Matías son totalmente diferentes. Vamos a decir las cosas como son. Hay que decir que acá no es Messi como están planteando acá ustedes, los periodistas, que tiene privilegio. Acá hay jueces, hay fiscales, hay abogados. Todos analizamos lo mismo que ustedes ven, pero con otros ojos. Con los ojos de profesionales que ven situaciones. Y esas situaciones no ameritan detenciones. Por eso los jueces son categóricos en decir, pasó un incidente, investiguese. De hecho, nosotros estamos proclivos a que se investigue todo lo que sea, como en este caso de la lancha. Voy a recordar, ustedes decían que pasaban no sé cuántas cosas alrededor de esa lancha, y hoy, con las pruebas cauteladas, la sangre pertenece todo a él, alcoholemia del orden nativo. Con lo cual, a ver, privilegios no existen. También son situaciones, como usted dijo, comportamientos que en la justicia se investigan, pero para nada ameritan detenciones como la que pidieron hoy. Y un juez nos dio de nuevo la razón.